Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este lunes 21 de agosto, 12.47 minutos de la tarde, desde Santo Domingo, República Dominicana. Y mira Rafael, se ha estado debatiendo en nuestro país, por diferentes sectores, una norma que la Dirección General de Impuestos Internos está, vamos a decir que consensuando, y que quiere impulsar. Está impulsando esta norma, una norma para tratar de reducir la evasión en el sector de las medianas, pequeñas empresas, o en el sector empresarial, vamos a llamarlo, porque esto no queda exento nadie. Todo el mundo va a estar ahí incluido. ¿A qué me refiero? El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, está compartiendo esta norma que convertiría a las procesadoras de pagos electrónicos en un agente de retención de impuestos. ¿Qué es esto? Bueno, una empresa, aquí tenemos creo que son tres, cuatro grandes procesadoras de pagos móviles. Tenemos a Azul, tenemos a Carnet, tenemos a Bizanet, y tenemos, creo que American Express funciona como una procesadora de sus propias transacciones. Si no me confundo, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, usted va a un establecimiento comercial, y sin importar de qué institución financiera es esa tarjeta de crédito o de débito, usted la pasa por uno de esos puntos de pago, lo que la gente normalmente le dice verifongo. Y entonces, ese pago, ellos lo que hacen es que procesan ese pago, se conectan con la institución financiera, y luego le entregan ese dinero, debitan ese dinero a la institución financiera y le entregan ese dinero al comercio en el que se ha hecho esa transacción. Muy bien. Pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Esto es algo que ya se ha hecho en otros países, que tienen realidades un poco diferentes a las nuestras. Que se le está pidiendo que cuando una persona vaya a un establecimiento y pase una tarjeta de crédito o de débito, que esa institución se convierta en un agente de retención, no la tienda. Que en este momento, la tienda es la que cuando usted paga, usted va a comprar algo de mil pesos, ¿verdad? Y entonces usted tiene que pagar 180 pesos de ITEBI. Entonces, la tienda es la que coge esos 180 pesos de ITEBI y lo pone aparte, los compensa con el ITEBI que ellos pagaron cuando compraron cosas, y lo reporten el 606, que es el reporte de ingresos y gastos. Pero ahora lo que le están pidiendo es a las empresas procesadoras de pagos digitales, porque inclusive puede ser pagos electrónicos por internet, que ellos sean los que retengan ese 18 de ITEBI. Entonces, desde el punto de vista logístico, esto es un dolor de cabeza enorme. Y siempre hemos dicho en la República Dominicana de que aquí hay muchas resoluciones, muchas leyes que tienen muy buenas intenciones. El tema de todo esto es la práctica luego del tema de la resolución, porque esto puede convertirse en un efecto boomerang para la buena intención de la Dirección General de Impuestos. Incentivar la evasión. Incentivar la evasión y que todo lo que se ha logrado a través de los años de disminuir la cantidad de circulantes y sustituirlo por sistemas de pago a través de los plásticos, todo esto se eche para atrás y todo esto se convierta en un tema de aumentar la evasión en la buena intención tanto de impuestos internos como de Hacienda. Entonces, llamamos la atención ahí de ponderar, de ponderar muy bien lo que se está planteando, porque yo veo que en la práctica, a nivel de logística, un dolor de cabeza esto, definitivamente, y esto puede generar una situación compleja en el tema de los pagos. ¿Qué va a pasar, Rafael? Exactamente. ¿Qué pienso yo que puede pasar? Si usted, si mañana esa norma es aprobada, una persona al momento de ir a comprar, ¿qué va a hacer? ¿No va a pagar con tarjeta de crédito? No. ¿Va a tratar de pagar en efectivo? Para que no le retengan esa parte del impuesto. La gente siempre va a buscar. Yo siempre he dicho que los niveles de evasión que tenemos en nuestro país no podemos tratar de minimizarlos con más reglas. Es todo lo contrario. Tenemos que bajar reglas para que sea motivador para un pequeño, para un micro, para un emprendedor, decir, pero déjame yo formalizarme, porque estoy poniendo una idea. Los primeros tres años no tengo que pagar impuestos sobre la renta. ¿Verdad? O los primeros tres años no tengo que pagar anticipo, que ya se está hablando de quitarlo el anticipo. Los primeros tres años, en vez de que me retengan el 18, solamente me van a... Es decir, tenemos que incentivar a las micro y a las pequeñas empresas para que se formalicen. Pero una vez formalizadas, tenemos que incentivarlas para que cada vez hagan transacciones más diáfanas, más transparentes. Los incentivos no pueden venir solamente de préstamos blandos para las mitimes. No puede venir de préstamos. Entonces, tratar de que las procesadoras de pagos sean también agentes de retención, pienso que puede ser un caramelito envenenado, puede ser algo que mucha gente lo sienta como una forma, como un incentivo para moverse a pagos en efectivo. Y mientras en el mundo entero lo que se está haciendo es que el efectivo se está dejando de usar, no podemos ir en contra de las tendencias. Entonces yo creo que hay que sentarse ahí. Yo creo que la intención de la Dirección General de Impuestos Internos es buena. Es buena. Porque la intención es buena. La intención es, vamos a bajar la evasión. Pero a veces, de buenas intenciones, está empedrado el camino aquel a ese lugar tan feo. Claro que sí. Otra cosa. Ahora viene esta complicada. Otra cosa. Y en un proceso en donde el presidente está buscando mantenerse en el poder, el partido de gobierno, mantenerse en el poder, es el momento de tú salir con una norma así, con una... Yo creo que en ningún momento es bueno, pero este es especialmente equivocado. Equivocado. No es el tajón. Yo creo que esto puede ser tomado por un grupo de pequeños y microempresarios como algo adicional en donde le van a estar reteniendo cosas. Y yo no sé, yo creo que hay que buscar otra manera de evitar la evasión que no sea complicándole la vida a empresas privadas, ¿verdad? Y fomentando que ahora la gente empiece a pagar en efectivo. Ese es un poco mi... Claro que sí. La visión es válida. No he visto tampoco países ejemplos que esto haya dado un resultado en la práctica efectivo. Después que Impuestos Internos nos dice que la evasión es por encima de un 40%, yo pudiera decir que hay que eficientizar el sistema de cobros para aquellos que nos pagan. Hay que ir camino en el tiempo ya que pase toda esta jornada electoral a hacer una modificación del sistema tributario y del sistema fiscal dominicano donde yo soy el abanderado de que se amplíe la base... Y se baje el impuesto. Y se baje el impuesto. Ahí sí tú vas a ver a la gente motivada, de verdad. Sí, hombre. Imagínate que bajemos el ITEBI. Es el John 15. Sí. 14. 14. Pero ampliemos la base. Ampliemos la base, claro. Que todo pague. Claro, porque recuerden que nosotros no estamos buscando con esto de que el gobierno no recaude, todo lo contrario, que aumente sus recaudaciones porque es la única forma de que el gobierno funcione y puede hacer y puede tener obras de bienes sociales y puede sustentar lo que es un gobierno completo. O sea, eso es lo que se está buscando. Sí, y vamos a buscar más incentivos. ¿Queremos que la gente se formalice? Vamos a dar incentivos. Eso es. Mira, los tres primeros años. Una idea. Los tres primeros años tú no tienes que pagar impuestos sobre la renta porque los tres primeros años son los años más difíciles para un negocio. Es que desde el punto de vista interno es insostenible para un país en vías de desarrollo como es definido internacionalmente en la República Dominicana, que se desarrolle, valga la redundancia, en base a una economía informal. Eso es imposible. Y la economía informal de nuevo, no tenemos nada en contra de ella, pero la economía informal pasa por debajo de la mesa. Pasa por debajo de la mesa. Entonces, ¿ustedes quieren formalizar cada vez más gente? Pero vamos a incentivar que la gente se formalice. ¿No es posible que una empresa grande y una empresa mediana y una empresa chiquita paguen los mismos impuestos? Imposible. ¿Que todas las empresas pagan los mismos impuestos? No, que hay un régimen simplificado de tributación. Sí, pero es algo que es muy específico. Muy específico. Pero la mayoría de las empresas de este país pagan la misma cantidad de impuestos. Lo mismo de TCS, lo mismo de Seguridad Social, lo mismo de Anticipo, lo mismo proporcionalmente. Claro, las empresas pequeñas pagan igual que los grandes contribuyentes y los grandes facturadores del país, es decir, las grandes empresas y eso es una locura. Ahora yo les voy a dar una idea gratis ahora a impuestos internos. ¿Ustedes quieren aumentar sus recaudaciones y bajar un poco la evasión? Vamos a poner las impresoras fiscales a todas las empresas que son de Chino. Ay, sí, es verdad. ¿Vamos? ¿Vamos? A todas. A todas. A todas. Vamos a poner las impresoras fiscales. Vamos a poner las impresoras fiscales a todos los picapollos. Vamos a poner las impresoras fiscales a toda la ferretería que ellos han puesto, a toda la tienda de lámparas. Vamos a poner las impresoras fiscales a todas. Sí. Vamos a poner las impresoras fiscales a todos los moteles. Vamos. Vamos a pagar a todo el mundo. y yo le garantizo que ahí ustedes van a encontrar mucho dinero que se está yendo por abajo de la mesa claro que sí y pueden ser chinas las impresoras claro no hay problema con eso no hay problema con eso no hay problema con eso así que Ravelo te invito vamos a un pequeño break comercial estamos en este capítulo tenemos el boletín tenemos el boletín también aunque el pedido no está como en eso pero claro, claro vamos a un break comercial de retorno seguimos hablando de noticias económicas chau chau